En Colastines Sur, el alerta por la crecida del río ya es visible en sus caminos, donde hay bolsas de arena para frenar el agua y evitar que se corte el único acceso a la zona del club de pesca. Estas acciones son preventivas ante el pronóstico del niño para las próximas semanas. Se está trabajando en este momento en varias partes del barrio. Ahora estamos por la calle Puerto Obligado, que es para el club de caza y pesca. En algunos puntos, que es donde el río a 5.30 ya corta. Entonces hay que prevenir y la municipalidad está colaborando con el material y el personal de la delegación. Así que estamos trabajando en ciertos puntos que nos parecen que son los que entra el agua primero. ¿Están poniendo bolsas de arena? Están poniendo bolsas de arena. Hablábamos el otro día que nos daba pena, que si bien ese trabajo ya se hizo en 2015, 2016, la gente, pueden ser que hay algunas quintas que ya sacaron toda esa defensita que había, donde entra primero el agua, digamos, y bueno, hay que volver a hacer, hay que volver a gastar en el material y la verdad que no está bueno eso porque no es lo mismo poner las bolsas ahora, que esté ya compacto, que tenga malezas y a que tenga las bolsas peladas ahora. Que no es culpa de nadie, digamos, de la gente que actúa mal y que no tiene conciencia de lo que tenemos que cuidar. Además, en la zona de Quintas, muchos vecinos que solo concurren los fines de semana han decidido mudar sus pertenencias. Los lugareños, con cautela, van observando el comportamiento del río. El fin de semana hemos visto muchas mudanzas que se han llevado a las pertenencias, también, no solo por el agua, la gente como que, bueno, cuando hay agua se transita menos y, bueno, hay más robos. Entonces, ante eso, algunas quintas ya han empezado a mudar lo que tenían, digamos, y desde el Club de Casa y Pesca han sacado casillas, las casillas rodantes y algunas otras cosas que tenían ahí los, digamos, los asociados. ¿Estas precauciones que están tomando es para que no se corte el acceso tampoco, no? En esa zona en particular, como en otras oportunidades, ha pasado. Claro, la prevención es para poder ingresar hasta el último momento, si es que va a llegar más de 5.30, tratar de contener el agua lo más posible para que los vecinos que es estable, que son unas 35 familias, puedan seguir entrando y saliendo sin tener que mojarse.